Música Señores, señoras, jóvenes, jovencitas Aquí estamos y aquí está la Fuerza Pública y aquí está la Fiscalía para reforzar su presencia, reforzar su accionar y con esto dar respuesta a su necesidad de seguridad en este momento Música Estamos sorprendidos porque tener acá la visita del ministro de verdad para nosotros es muy satisfactorio y sobre todo que estamos necesitando esta unidad del GAULA especializada acá en Puerto Gaitán, fundamental nosotros los empresarios de Puerto Gaitán realmente celebramos muchísimo esta iniciativa del gobierno nacional de vernos aquí a nosotros en Puerto Gaitán Música Música Música